Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá en el especial 3.000 suscriptores. Finalmente, llegamos. Sí, bueno, el especial ya está grabado. La vez que vamos a hablar sobre una cosa que... ...pasos unos... unas horas atrás. Yo estaba grabando un especial original, que no iba a ser esta carrera, porque no teníamos planeado grabar esta carrera sola. Sinceramente, vi como dos suscriptores actuaron mal y no cumplieron las reglas. Sinceramente, ya son dos suscriptores, ya no van a estar más, o sea, no existen. Se los dejo claro. Voy a mandar unos saluditos. Ya no existen, o sea, no van a participar en más nada del canal. Vamos a mandarle un saludito. Vamos a mandarle unos saluditos. Ya llegó el suscriptor y le dio un saludo. Creo que está cargando el internet. Le vamos a mandar saludos a... Bueno, vamos a empezar a mandar saluditos. Vamos a mandar un saludo a... Bueno, vamos a mandar un saludo. 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 Vamos a mandar un saludo. Saludo un saludo. Leo Chanquilla. Juan Ignacio, Angel Mateus. Johans López sin más. Son todos suscriptores que les mando un saludo. A todos ustedes chicos, que cada día me apoyan. Y me van a seguir apoyando más. Gaby Delia Bedoya, eh, Bedoba, perdón, que error de, eh, de letra. Sebas Álvarez, eh, tenemos a Franco Lituochi, mmm, no está suscrito, pero bueno, eh, esto lo voy a mandar a este canal. Javito Banquez, eh, José, bueno, José Zuniga, no sé si es mi persona, te mando un saludo. Juan Pablo Bratmos, Juan Pablo Bratmos, como soy Víctor. José LLM, eh, Carlos Piñeda, mmm, Tobias Rodríguez. Tradi Mendoza, Joffield Sorlano, otro suscriptor más del canal. Jeff MTZ, Josua Castañeda, Agustina Vendez, otra suscriptora más del canal Valorable. Me mando un saludito, miga. Eh, bueno, Matías Gonzalo, eh, Gerardo Cabrera, Agustino Bravo, eh, Nacho González Bustos, eh, Cristóbal Mestri, mmm, El Chaco Gimots Doblas, un buen suscriptor. Sandy Corán, eh, bueno, tenemos al Juan Efraín Cuconeco, mmm, no le es raro, porque es un suscriptor más valorable. Eh, Tomás Cruz, no tengo más. Franco Salazar, saluditos, hermano. Saluditos. Mi hermano, yo, y a mi hermano, y a mi colega Facundo, mmm, me también les mando un saludo. Quique Aguilera, eh, mmm, Kevin RC, conocido mío, lo conozco ya hace bastantes años. Saluditos, hermano. Eh, Samira Andrés Ciro Díaz, Lucas Gavio, mmm, eh, Cristian Milarino, eh, Nicolás Zuna del Canto, eh, Agustina del Capo, otro suscriptor más. Qué lindo. Qué lindo. Lara Jesús, te mando un saludo, Jesús Lara. Eh, Santiago de Menú, Tío Gawaii, no te mando un saludo, porque vos no pediste. Espero que quedó registrado tu nombre. Eh, Luis García, un lío, ah, también. Juan Morales y Nicolás Romero, el último que tenemos acá en la lista. Saluditos a todos los que mandaron saludos, eh. Espero que me hayan hervido, porque está bastante interesante. La carrera es, eh, Sunday Show Spring. La carrera que, sinceramente, acá me hice mierda con mi auto, pero es que no me estuve esperando porque le pedí que me espere, porque se entiende. Es así. Eh, bueno. Saludé a todos. No creo que me quede más nadie. No, no. Ah, y a Jero Bianchi. Jero Bianchi, sí, el que me estuvo saludando hoy. Le mando un saludo a los únicos dos, que son Dorek, el matón. Lo mando también un saludito. Y a Diego Valdés, que no me puso nada, pero ella sabe que siempre saludo. Por siempre es un buen suscriptor. Saludos. Saludos a Lucho Pops y a Benchate King. Otro más que los saludo, eh. Eh, los únicos dos que no voy a saludar van a ser a Nahuel Muller, que es el otro suscriptor que se quedó fuera. Y Ivana Costa, que se quedó también fuera. Que yo ya le dije que no venga a joder, porque si no le voy a bañar la cuenta y a Nahuel también le va a pasar lo mismo. Lo siento, chicos, pero ustedes se joden. Yo hablo con mi gente, con la gente que yo conozco. Chao, le meten un maleíto a la profesora temporal para que aprendan. Eh, a no meterse con un youtuber que le da la oportunidad. ¿No? Quedan a esa involución porque no quiero tener problemas con ustedes. ¿No? Simple. Espero que entiendan. Le mandamos un saludo a todos los suscriptores, no solamente a los que mencioné en el video, que son como más de 40, pero... quedamos bastante bien. Mmm... Bastante bien. Quedamos... Eh, ya estamos en una meta bastante grande. Seguimos creciendo así. ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Vamos a tener más cosas, más juegos. Vamos a querer un arsenal nuevo de juegos. Solo eso. Si me ayudan a hablar con mi colega, Matías Hacks, no olvidé de hablar con él. También te mando un saludo porque es un suscriptor muy valorable. Él me dio mayoría de los juegos, la otra mayoría me lo expresó. Mmm... La gente quería dar like y yo no le pudo mandar si no pide yo, ni nada, así que lo siento, pero les mando saludos general a todos. Y bueno, terminamos la carrilita, chicos. Sinceramente, fue un día pesado, fue un día triste cuando perdimos dos colegas bastante interesantes que empezaron a joder y a mí ya no me gustó el carajo. Espero que lo entiendan. Yo no quiero tener problemas con ustedes. Espero que no vuelva a pasar de vuelta porque si no vamos a tener otra vez más problemas. Así, nomás, vamos a tener más problemas y me va a dar un odio. No, 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 no hacemos nada. Bueno, nos mando saludos, chicos. Sí, los fundidos rápidos, los primeros. Fue el especial, 3.000 suscriptores, espero que lo hayan disfrutado. La anterior especial fue un poco más corto porque eran tres vueltas con su escuto rápido. Le mando saludos, último saludo a BichoF2, a FranklinMods, a DiegoMods, a GamboYouTube y a John Aramburillo. Son los últimos cuatro socios y a SebaModsOficial. Hasta el próximo video. Adiós.